Es diferente, no podemos decirle a los turistas, oye, venidos a veniros a divertiros, a pasarlo bien, a pasear por sus avenidas, a estar en sus terrazas, pero con las limitaciones tenéis que estar en silencio, ¿no? Hacemos un rendimiento para que me haga divertirse y aquí nos recibimos y es nuestro modelo que nos hemos marcado durante el tiempo. Y así nos ha ido, y nos ha ido, creo que bien, en líneas regales. ¿Que ha llegado el momento de otro nuevo gran consenso? Pues vamos a ver. Eso sí, nosotros queremos verificar a través de este comunicado que nosotros hacemos nuestros deberes y que hacemos, que facilitamos, junto con la policía, con las concederías, todos los medios posibles para minimizar el ruido de las molestias. Dicho esto, también somos conscientes de que no todos son, evidentemente, reverentes con las leyes o con las normas y siempre hay alguno que se salta todos los acuerdos. Nosotros, nosotros, hay muchos locales que nos obligan a poner limitadores de sonido, aunque no seamos ningún pub, ninguna discoteca, pero nos obligan porque a lo mejor por ciertas horas, por ciertos vecinos, montamos ruido, molestamos a la gente y lo último que queremos, desde cualquier asociación o cualquier parte nuestra, es molestar a los vecinos, queremos estar en total consonancia con ellos y queremos que ellos puedan descansar, tanto la hora de la siesta como la hora de la noche, intentamos ayudar a que ellos puedan tener sus descansos como Dios manda. De no fumar, de poder fumar dentro de los locales, la gente podía salir, o sea, la pena salir a la calle a fumar y todo el mundo la fiesta se la montaba dentro de los locales. Si a esto le sumamos, pues que últimamente las despedidas de solteros de hoy en día, ya no son como las que eran antiguamente, sino que ahora las despedidas de solteros se juntan a mogollón, con venta de toda la gente, podemos sentir muy orgullosos de tener una ciudad en la cual somos líderes en turismo, pero por favor, no la matemos, pues esto es la gallina de oros, la gallina de oros y el problema es que podemos terminar como San Juan, San Juan tuvo el mismo problema, San Juan empezaron a los vecinos a denunciar la música y todo esto, y hoy en día es una ciudad residencial en la cual la gente se dedica solamente a ir a descansar y a dormir. Tenemos que entender básicamente, y creo que eso tiene que prevalecer, que Benidorm es un negocio donde el 90% de todos los visitantes, de todos los vecinos de Benidorm, viven directamente de lo que es el turismo, y un 10% indirectamente, es decir, el 100% de todos aquí vivimos del turismo, entonces lo que no podemos es pretender seguir viviendo aquí sin mantener este negocio. ¿Que es molesto? Sí. ¿Que se tiene que mantener evidentemente un equilibrio? Pues sí. ¿Que es difícil? Pues lo va a ser, pero por parte de los empresarios nosotros tenemos el convencimiento de que esto lo vamos a lograr, pero vuelvo a incidir que vivimos en una ciudad vacacional, y lo que viene a buscar la gente es al final diversión y vacaciones, a ver que el 100% de todos los que estamos aquí, aquí y al cabo, vivimos de esta ciudad turística, de esta ciudad turística que por su propia naturaleza, evidentemente es una ciudad ruidosa, pero que tenemos que compartirla y vivir con ella, desde nuestra parte. Y el residuo, aparte de ser un adioso anfifreo, ha aguantado bastante, pero bendito sea aguantar a un señor que se haga a un bar al tanto de la feria de la tercera, porque ha tomado cuatro copas, se ha gastado su dinero, vivirá en algún hotel, o en algún camping, o en algún apartamento. Comerá, beberá, disfrutará. O sea, luego no echemos de menos a los alemanes, ni a los nórdicos, ni a los italianos, ni a los portugueses, es que son ya demasiados, estamos echando demasiado de menos esas diferentes etapas, de lo que tenemos. Comerá, beberá, 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 beberá.